El Jumping Sumo es un robot que rueda, corre hasta 7 km por hora, hace zigzags, piruetas y todo ello gracias al pilotaje a través de tu smartphone o tablet con su aplicación gratuita FreeFlight 3. Genera su propia red wifi para conectarse al móvil y tiene un alcance de 50 metros en campo abierto. Gracias a sus pilotos LED expresa su estado de ánimo con animaciones sonoras personalizables. Sus ruedas son retráctiles, si las separas conseguirás que circule a su máxima velocidad. Su tecnología garantiza recorridos perfectos, entre rectilíneos y controlados, hasta en curvas muy extremas. Su batería tiene autonomía para 20 minutos de diversión y en una hora la tienes cargada al 100%. Tiene capacidad para saltar una altura de hasta 80 cm, tanto de alto como de largo. Dispone de 3 modos de control. Jumper, que saltará hasta 80 cm de altura y longitud y siempre caerá sobre sus ruedas. Kicker, tiene tanta energía que le permitirá adaptar objetos a su paso y autobalance, que realiza equilibrios al más puestilo Segway. Graba vídeo y hace streaming de vídeo en vivo. Lo puedes ver en la pantalla del smartphone o tablet mientras lo estás grabando con una resolución de 640 x 480 píxel y 15 frames por segundo. Lo encontrarás en Katwin al mejor precio.